¡Aplausos! 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 Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola Y en tu corazón no hay calor ni frío Es como un dolor o un escalofrío Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de lloran Y piensa que algún día un niño te dará Toda otra fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca de esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca de esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y seca de esas lágrimas de cristal Toda esa fantasía, eso y mucho más